El Gato de Verdadera El Gato de Verdad El Gato de Verdad El Gato de Verdad El Gato de Verdad No hablamos de nada de eso referente al suceso Roberto Porque estaba el personal del solicito penitenciario Entonces no podía hablar Estaba esperando mi audiencia Sin audiencia privada Que es la que le corresponde al abogado Con su imputado, su defendido Y no pude acceder Dadas las circunstancias que se desencadenaron Pero ahora cuando vos viste el caso ¿Hasta ahora cuál es el delito? ¿Hasta ahora por qué está detenido? Ahora el delito de él en el día de hoy Ahora 7, 5 y media de la tarde ¿Cuál es el delito? Es exportación ilegal de arma de guerra Independientemente de las otras causas Que tiene López Con, no sé, del año 2008 Que son varias Pero entonces lo de los ocho palos y medio No pasa nada todavía Eso es bueno Con respecto a esa causa Sí, sí Con respecto a esa causa En el día de mañana Sí, yo me tenía que presentar Tengo la designación de López Chumada Para presentarme el día de mañana Para... Pero vos seguramente ayer en tu casa En tu casa Prendiste la tele Y dijiste A ver, ¿con qué me voy a encontrar? Obviamente que sé lo que saben todos Y lo que todos vieron Porque Dada la cantidad de cuerpos de la causa Es imposible Poder tomar conocimiento de todo Así que bueno Iba En el día de mañana Que me iba a presentar Y ya iba a solicitar Las autocosias de la causa y demás Por lo general Pero bueno Por lo general Una persona Lo primero que le pide al abogado Es sacame de acá Sí Y vos eso está preparada Para el escrito Que diga déjenos libertad O alguna cosa por el estilo Eso es lo que íbamos a plantear Íbamos a solicitar La escarcelación Con respecto a este delito Con respecto al hecho Que se le insultan El día de hoy Que estaba citado Ah, el del arma Claro Con respecto al arma Y pedir que se le atenúe La pena Porque al final Por el arma Lo pueden dejar afuera Porque el arma Ya no la tiene encima No Y los 8 millones y medio Lo tiene la monja O sea que ya En realidad no tiene nada Sí, así dicen El arma también lo tenían Adentro del monasterio Cuando llegó la policía O la tenía él Mirá, eso surge de la causa Te lo puedo ampliar Hola Hola Te escuchamos Sí, hola Eso te lo puedo ampliar Mañana recién Porque ahora En una hora Tengo que acercarme A la fiscalía Claro Porque Lo que quiero saber Es lo siguiente Porque una cosa Es lo que se dice Otra cosa es lo que dicen Los noticieros Y otra cosa es lo que está Porque viste que los abogados Siempre hablan de la causa Dicen No, no, no Eso no figura en la causa Por eso yo Dejo constancia Y te manifiesto Roberto Que no vi la causa Ah Si te veo la causa Yo te puedo decir Y hablar con fundamentos Y decirte Bueno, eso surge de la causa A partir de ahí Pero Y así a simple vista Viéndolo por la tele Como hoy lo veíamos nosotros Y decíamos Hay cosas muy raras Primero, bueno Un ex funcionario Con un arma de guerra Y con toda esta plata Todo ya Todo es muy raro El hecho de que llegue la policía En tres minutos Que no sucedió nunca en la vida El llamado al 911 Hay un montón de cosas Que son raras Vos Sí, obviamente Viéndolo así Hablando así como Por boca de ganso Como cuando uno lo ve en la tele Y habla de esto Como una opinión personal Si no fuera tu cliente Si no fuera tu defendido ¿Cómo lo verías? Yo lo Si me tengo que poner En el lugar de No estamos hablando de la causa Estamos hablando de la opinión Personal de Fernanda Arreda Que está viendo la televisión Quiero aclararlo Pero estoy del otro lado No te puedo omitir No, déjate de joder Porque estoy en la defensa No, no No corresponde Yo mi opinión la tengo Y bueno Estoy dispuesta A trabajar en la defensa Pero bueno Lo tengo que defender No estoy en otra postura Lo tengo que defender Por eso Sonó difícil eso Sonó raro Sonó raro Como lo dijiste ¿Cómo? Sonó raro Sonó el doping del 94 Y lo tengo que defender Y es mi función Para eso me ha contratado Claro, totalmente En definitiva Buscan el resultado O sea, no se puede prometer nada Que O sea, siempre que Dentro de la calificación Y Dentro, bueno De Que lo permita Sí Que permite una encarcelación Que permite ciertas medidas Que el abogado pueda pedir Pero bueno Siempre que encuadre Dentro de la figura O sea, eso habrá que evaluarlo Y es materia de estudio Porque es una causa De gran magnitud ¿Esto va a ser un mega juicio Que va a durar 8 años? Y cuando lo lea en el diario Que lo metieron preso Ya no me voy a acordar ni quién es ¿O esto es algo Que puede durar poco tiempo? Claro ¿O sea, es cuestión de comprobar De dónde salió el dinero Y listo Y se cierra ¿O es algo larguísimo? Y sí, hay una etapa De instrucción De investigación Y bueno De testimoniales Y todos los elementos Que se agregarán Llegado el momento A la causa Todo lo que se pueda aportar Te vamos a escuchar No sé Te vamos a escuchar Cantando Canta Acá la tenemos ¿Tiene su disco? Muy completa Canta cumbia también Y bueno Uno no es abogado A las 24 horas Y no, lógicamente Y no te podés cantar un poco Roberto vos también tenés Vos sos un fantástico Escuchame Yo soy juez de la corte Soy juez de la corte Toco la guitarra Toco el saxofón Soy actor Profesor de inglés ¿Qué más? ¿Qué más? Sexópata Profesor de inglés Algo más Escribís a máquinas Escribo a máquinas Escribir a máquinas E inglés Soy amigo de Zaffaroni Cuño Libaroni Y demás Que nada Del estudio de Vidal Taquini Lo de Best in Town En fin Me tendría que haber casado Con Ana Rosenfeld Y no se me dio En fin Tengo un montón Y bueno Está pendiente Escuchame Bueno La verdad que Qué sé yo ¿Qué te puedo decir? ¿Vos sos casada? Epa No, no, no Igual iba a preguntar Si este tipo de causas Arruinan el matrimonio Esa cosa Porque imagino Que son también Largas horas de la noche Estudiando todo Y laburando Y te lleva mucho tiempo En verdad Y además Cuando se Derecho penal Y no hay No hay horario No hay día No hay horario Yo a un café bárbaro En casa Y tengo Bueno Tengo un escritorio Y nada Si querés laburar en casa Si yo muy cómodo Para trabajar Yo muy cómodo Vio tus fotos Vio tus fotos Escuchame Fernanda Una vez un abogado Me dijo Mira Todos se hacen los piolas Era sobre otra cosa Un divorcio Me dijo Todo el mundo se hacen los piolas Los piolas Pero cuando están Enfrente del juez Y tienen que hablar Y decirlo Juro por la santa biblia Todo lo que Juro 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 Prometo Claro Juro o prometo Así sería Claro Juro o promete Por eso Por eso yo digo Lo del tema de la causa Que después cuando uno va a la causa Decís No está Igual no creo que desaparezcan Los ocho palos y medio Me imagino Y no Ya lo veremos Es materia de estudio Es materia de estudio Es la otra causa Que es la del día de mañana Que vamos a ver Este Cómo seguimos Y qué dicen los estudios Ahora Roberto Ajá A ver si mañana Él va a ir a declarar O no Todavía no lo sabemos Todavía no podemos Declarar acá Porque se está dando Algo muy raro Que es No solo el caso de este Que parece ser el menor El caso Baez Que parece ser el mayor Después hay Y son todos casos Como Como que no se termina Está el caso de la rosadita Entonces todos terminan No se terminan de cerrar Claro Como que Baez dice No Pero yo no soy el dueño Los otros dicen No estamos contando plata Este dice Bueno Le estaba tirando a las monjas La guita Para que hagan obra Porque yo la robé Según dicen Entró gritando eso ¿Qué es lo que pasa? Es una nueva tendencia Que existe Que es La de me compro Un país entero Y después no lo puedo justificar Y digo ¿Cualquier cosa? Porque parece que hubiera Una tendencia Medio Bueno Disfrutemos ahora Se llama ¿Qué opinás? No No opinan nada Estaba con poca batería Ya cuando nos atendió Fernanda Herrera Estaba buena la teoría La tendencia Disfrutemos ahora Sí Estaba buena Nos quedamos conmigo Ha! 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 ¡Gracias!